Bienvenidos chicos, mi nombre es Ramiro y hoy estamos aquí en A Little To The Left Un juego que me prestó mi pareja que vamos a jugar el día de hoy Lo vi tantito cuando lo estaba streamando mi pareja en Discord y se ve divertido Así que dije, ¿sabes qué? Why not Así que vamos a ver Chapter 1, Home Sweet Home Este juego básicamente es como de puzles, mira Ok, el cuadro no estaba acomodado ya, quién sabe Ok Ok, vamos a meter los cositos, rotoncito Ok Oh, mira Alright Nice Ok Tengo entendido que hay varios niveles que tienen varias maneras de hacer las cosas O sea, de que hay varios tipos de victoria en los niveles O sea, diferentes maneras de ganar Así que, oh mira Ok, este está sencillo Perfecto Por los colorcitos de arriba, ¿no? Los trozos que hay aquí Perfecto Quiero ver hasta dónde podemos llegar en un video Quiero ver si me puedo pasar el juego entero Ok No Ok, ok We're into something here Alright Perfecto Ok Acomodar los cuadros Nice Un straight Está muy bonito este juego, la verdad El diseño, la música, relajante La jugabilidad Ok 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 Smart Soy demasiado inteligente para este juego Ok, ok Que no se me suba la cabeza Puede haber un puzzle que no podemos resolver rápidamente A ver Perfecto Por altura Hay dos maneras de hacerlo Ok Por colores Ok Ah bueno Del más grueso al más flaquito tal vez Ok Nice Ok Nos dieron un logro Seeing in a new light Básicamente como que Verlo de otra perspectiva tal vez ¿No? Y esto es lo que me encanta de este juego Cuando lo estaba viendo Con mi pareja Es prácticamente eso Como Ok, son casetas de este juego Es que Como que Tienes varias maneras de resolver esto Y eso es lo curioso de acá ¿No? Es lo chido Nice Ok Solo hay una manera de resolverlo Perfecto Oh Ok Tenemos tres cartas Y postales Ah No entiendo Oh Mira Tenemos que hacer que todas tengan mínimo una de cada una No entiendo No entiendo A ver Tenemos estas stickers Y tres sobres Podemos ver Son tres llaves Y una mano de cangrejo Acá hay una llave Dos de estos Ok Me falta algo Eh 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 Suelta Ah Ok Nice Ok Más o menos Se intuye O sea Como que al principio no le haya sentido Ahorita mismo no lo podría explicar Tampoco tan bien Pero A ver A ver Nice, ok Vamos bien, vamos bien Ok, a ver Tenemos diferentes colores Rojo, beige, azul, verde y amarillo Tenemos... ¡Ah, ya entendí! Mira, ok Solo hay de un tipo, este de aquí debe de haber cuatro de este color Son verdes, supongo De este nomás hay dos ¿No? Son tres, supongo Ah, sí, son tres, pensé que eran de color diferente Estas sí son dos Y estos ya son cinco Ok Perfecto Siguiente Ok Podemos ver un patrón Vamos aquí este sticker y un puntito Luego pasa uno y una estrella Flor Romulín otra vez Ok Flor amarilla Salta uno Este Termina el ciclo Se repite este Ok Este pa, pa, pa Y luego sigue Remolino Luego flor amarilla Después la flor amarilla salta uno Y sigue una de estas Se termina el ciclo y empieza de nuevo una de estas Pero con un puntito naranja Luego pasas una Sale roja Y luego sigue una flor de estas Y luego Pau Pau Ok Y luego saltas una Así Y luego saltas otra Así Puntito Y saltas una Y estrella Perfecto Está bueno para ejercitar la mente esto la verdad Ok Ahí Ahí ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Creo que si no es Ok 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 No 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 Ok Así Perfecto Así Así ¿Sí es así? Creo Ah, caray Nice Ok Ah, de otra manera A ver Supongo que por altura Esta canción me da vibras raras, pero tranquila, ¿sabes? Al parecer no era así Vamos a ver una pista Ah, ok Ok A ver Perfecto Ok Interesante Ah, este sí me acuerdo Lo tenemos que poner así Que en las fotos O en la perspectiva de la foto Se vea derecho el panorama, ¿sabes? El agua Y así Excelente Hay muchos puzles que no he visto, eso sí, ¿eh? A ver No 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 tendría sentido que ese estuviera ahí A ver Ok, curioso el puzzle cuanto menos A ver Por colores A la vez si a tres maneras Tamaño de punta de lápiz Ok Y supongo que el tamaño de lápiz en sí A ver Del borrador quizás Ok Perfecto Vite propel Nice Ok, entienda Nice Por cierto, si les está gustando el video por ahora Suscríbanse, les recomiendo Puede que haya algo que les guste en el futuro o así en el canal Ya saben De todas maneras agradezco que estén por aquí Vamos a continuar Ok Esto se ve que es por intensidad de colores Sí Ok Nice Ok Por grosor tal vez Otra vez Hmm O O O O O O O Y ya está. Creo que por grosor no va a ser. O no sé. A ver. Oh, de colores. A ver. Este es el que hicimos ahorita. A ver. De haber un patrón. Ah, sí, mira. Como una escalerita. Ok. 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 Ahí. Ok. Este va hasta acá. Este va como por aquí. Todos los libros tienen unas rayas, ¿verdad? Ok. Ok. No. Gracias por ver el video. 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 Vamos a acomodarlo de 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.